Te vemos, o con esa sedanguña, desea yo... Queridos hijos, estamos hoy para hablar del tema del cielo, de la eternidad, de las postrimerías, mejor dicho, para abarcar un poquito más. Las postrimerías, aquellas cosas que van a suceder al final de nuestra vida. Incluye la muerte, juicio, cielo, infierno y purgatorio. Vamos a ver un poquito dónde se fundamentan estas cosas. Pero esta plática es para que nos llenemos de gozo, de felicidad, de ganas de estar con Dios. Que no tengamos miedo a la muerte. Estamos en una situación muy difícil con el tema del coronavirus, del COVID-19, que no tenemos que tener miedo. Tenemos que aprender a tener confianza en Dios y saber que estamos caminando hacia allí y ese encuentro es maravilloso. Todo aquel que se ha encontrado con Dios no quiere volver. No se preocupe. Las cosas de la Tierra son tan, tan, tan poca cosa, tan poca cosa, duran tan poco, se va tan rápido todo. Entonces vamos a ver un poquito. Ante todo, vamos a leer del Catecismo de la Iglesia Católica unos puntitos sobre el juicio. Toda persona que muere, ¿qué es la muerte? La muerte es la separación del alma y del cuerpo. Vamos a empezar por aquí. Se separa el alma del cuerpo. El cuerpo no tiene ese principio que le da vida. No tiene su forma. Y el cuerpo empieza a descomponerse. ¿Por qué se sale el alma? Porque en el cuerpo se da que la materia ya no está organizada. Hay algo esencial que le está faltando. La respiración, el corazón que explotó, el cerebro, lo que sea. Hay algo que impide que esa materia esté predispuesta para que el alma la siga realizando su acción. Cuando pierde esa armonía, empieza a carecer de lo básico para que esté predispuesta a la vida, entonces se sale el alma. No está capacitada para que el alma esté hechizada. Las dos cosas. Se desprende el alma. El alma no muere. El alma sale. Uno cuando sale del cuerpo se le ilumina todo. No tiene los ojos, pero se ilumina todo. Ve todo con claridad. El amor se le hace plenísimo. El conocimiento se le hace enorme. No experimenta el peso del cuerpo. Queda liviano. Entonces no siente los dolores que estaba sintiendo. Ya no quiere volver. Ya no quiere volver. Eso es la muerte, según lo define la iglesia. La separación del alma y del cuerpo. A eso le llamamos la muerte. No hay muerte hasta que eso no se produzca. Pero una vez que se produce, no se puede traer más. No se puede ya vivir a alguien. Cuando dicen que una persona quedó muerta clínicamente, tres, cuatro minutos, en realidad esa alma ha estado todavía allí. O si salió por unos instantes solamente pudo ir y volvió a entrar, eso solamente se puede hacer por un milagro, por algo extraordinario. Pero en el plano natural se separa el alma y ya no puede regresar. Eso es la muerte. Y cuando sale el alma del cuerpo, fija la voluntad de la persona. Si uno estaba en pecado mortal, al salir el alma, uno queda en ese estado. Queda como estaba. Ya no hay modo de cambiar eso. Por eso es importante morir en gracia de Dios. Al morir en gracia de Dios, mueres en Dios, con Dios, para Dios y por Dios. Quedas metido en Dios. Si te faltará purificar, vas al purgatorio. Porque no se puede unir a Dios íntimamente con él si todavía no hemos purificado nuestra alma. Es más, el alma que sale del cuerpo se da cuenta que no está purificada y ella misma quiere purificarse porque se avergüenza muchísimo de querer unirse hacia Dios, aunque tiene que sufrir muchísimo también, mucho más que en la tierra. Por eso conviene que en la tierra hagamos penitencia, oración y reparemos nuestros pecados. Entonces, esa es la muerte, separación del mi cuerpo. Entonces, en este mundo uno separa el pecado del pecador. Porque el pecador no es el pecado que está cometiendo. Entonces, se ama al pecador, pero se aborrece el pecado. Hay que aborrecerlo. No aceptamos el pecado. Amamos al ladrón, pero no amamos que robe. No amamos el acto de robar, sino que amamos al ladrón para que deje de robar y tratamos de ayudarlo para que se separen esas cosas. Robar y ladrón. Una vez que el ladrón dice, yo ya no quiero robar, ya no es ladrón. Fue ladrón, pero ya no es ladrón. Robé, no estoy robando, no es ladrón. Eso es importante también. Para que no pongamos cartelito a las personas. Un homosexual es homosexual mientras permanece en esa acción. Pero si él se arrepiente y no quiere seguir, ya no es homosexual. No le siguen llamando homosexual. Es una persona que necesita ayuda física, psíquica, necesita ayuda emocional, afectiva, ¿verdad? Pero ya no es eso, porque uno es lo que quiere ser, no lo que no quiere ser. Esto es importante, ¿verdad? Entonces, el alma se presenta, si muere en pecado mortal, queda en pecado mortal y no hay modo de cambiar eso. Y Dios no se une al pecado, es imposible. Uno se condena, Dios no le condena. En cambio, si uno vive en gracia, eso ya no se puede quitar más. Murió con Dios en Dios, por Dios y para Dios. Está envuelto en Dios. Respira Dios por todo su ser. Bien, entonces el alma se separa del cuerpo. Se pierde ya, ¿qué cosa? Si va al purgatorio, todavía no se pierde la fe y no se pierde la esperanza ni la caridad. Porque aún no ve a Dios y todavía no lo posee. Tiene que seguir con la fe, la esperanza y la caridad. En cambio, cuando ya se va al cielo, queda la caridad y se pierde la fe. Se pierde la esperanza porque ya tiene lo que estaba esperando. Se pierde la fe porque tiene la evidencia. Y solo permanece la caridad elevada por el amor de Dios, por la gracia santificante. Vamos ahí. Entonces, ahora voy a leer. Pero en el momento que se separa el alma del cuerpo, viene inmediatamente el juicio particular para saber el alma, dónde va, cielo o infierno. Y si va al cielo, sabe también si va a ir al purgatorio o va derecho al cielo. Si va al infierno, no puede salir más. Si va al purgatorio y al cielo, al purgatorio se sale después de un tiempo y siempre se va del purgatorio al cielo. No se va del purgatorio al infierno. Entonces, se muere inmediatamente, se da el juicio de Dios. Particular, porque va a haber un juicio universal que será cuando se termine la historia de la salvación, cuando al fin de los tiempos, cuando venga Cristo en su segunda venida, hará un juicio solemne, incluso con los demonios. No porque el destino puede cambiar, ya no cambia el destino. Los condenados quedaron condenados. Los salvados quedaron salvados por el juicio particular. Pero el juicio universal es para que se vea reflejada la justicia de Dios y la misericordia. Ahí se verá qué justo fue Dios y cómo los condenados glorifican a Dios en su justicia y cómo los que están en el cielo glorifican a Dios en su misericordia. Entonces dice así el catecismo, son los que mueren en la gracia y en la amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están... Perdón, me salté el juicio. Estamos hablando del purgatorio. Dice así, La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro y la parábola del Cristo en la cruz. Las palabras de Cristo en la cruz al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, así como otros textos del Nuevo Testamento hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. Cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente y para siempre. El cielo, ¿qué nos dice del cielo? Voy a leer rápido y después vamos a hablar nosotros. Del cielo que dice el catecismo, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios están perfectamente purificados, viven para siempre en Cristo, son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es. Cara a cara. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados se llama cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de esta dicha. Qué lindo que lo diga el catecismo, la verdad católica. Vivir en el cielo es estar con Cristo, los elegidos viven en Él, aún más tienen allí o mejor, encuentran allí su verdadera identidad y su propio nombre. El purgatorio, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, porque de ahí se va al cielo, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno. Catecismo de la Iglesia. El fuego eterno, la pena principal del infierno, consiste en la separación eterna de Dios en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Bueno, creo que esto ya tenemos y también quería yo agregarles otra cosita cortita. Va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Eso lo dice también el Catecismo. La esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva. La Sagrada Escritura llama cielo nuevo y tierra nueva a esta renovación misteriosa. Todo va a ser renovado que transformará a la humanidad y al mundo. Esta será la realización definitiva del designio de Dios de hacer que todo tenga en Cristo, a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Va a haber una transformación total y ya van a ver por qué. Ya vamos a hablar un poquito del cuerpo glorificado y ahí se van a dar cuenta por qué lo del cielo nuevo y la tierra nueva. Porque tienen que sí o sí ser así como nos enseña la Iglesia, ¿verdad? Si no, no hay otra explicación. El tema del cielo es un tema maravilloso de la vida eterna. ¿Qué es la eternidad? La voy a definir, la voy a explicar un poco. ¿Qué es la eternidad? Lo definen así los teólogos. Es la posesión total, simultánea y perfecta de una vida interminable. Posesión total, simultánea y perfecta de una vida interminable. Así lo define Boesio y santo Tomás de Aquino. Toma a Boesio como esa definición, ¿verdad? El verdadero cielo que consiste, que constituye la ciudad eterna de los bienaventurados consiste en la visión cara a cara y en el goce fruitivo de fruición de gozo del Espíritu. Un gozo tremendo del Espíritu por Dios con todo el conjunto de los bienes que le acompañan. Es la posesión plena y perfecta de una felicidad sin límites, totalmente saciativa de las apetencias del corazón humano y con la seguridad absoluta de poseerla para siempre no terminará jamás. Es la bienaventuranza exhaustiva y total que fue definida por Boesio como la reunión de todos los bienes en estado perfecto y acabado. Y santo Tomás comenta es el bien perfecto que sacia plenamente el apetito. ¡Qué maravilloso! Esto. ¿Se puede ver a Dios en esta vida? Es imposible ver la esencia de Dios con los ojos corporales en esta vida. Es imposible. Nadie puede ver a Dios y vivir dice la Escritura. No, en este mundo no, cara a cara no. Podemos tener una aparición como han tenido algunos santos de Cristo, de María, de algún santo pero no es verlo cara a cara es una representación. Si no morimos no podemos tampoco ningún entendimiento creado humano o angélico puede naturalmente ver a Dios. O sea, si Dios no me diera la gracia yo no lo puedo ver a Dios. Los condenados no ven a Dios porque mueren sin la gracia de Dios. Ellos nunca le verán y eso va a ser la pena más grande de los condenados al infierno. nunca podrán ver a Dios. Eso es tremendo porque nacimos para eso. Es como tener una sed terrible en el desierto y que me pongan el agua fresca así y me dan caer así que mi lengua pueda tocar una gotita. Mucho más que eso porque el hombre está hecho para Dios. A Dios nadie le ha visto jamás dice Juan 1.18 porque habita en una luz inaccesible que ningún hombre vio ni puede ver. Timoteo 6.16 Por tanto en esta vida no lo podemos ver cara a cara. Es un don gratuito que pertenece al orden de la gracia pero no de la naturaleza. Ahora cuando nosotros morimos ¿qué va a faltar? Que el cuerpo resucite. El cuerpo tiene que resucitar y volverse a juntar con el alma. Eso se llama la resurrección de los muertos y es una verdad y un dogma de fe cuando termine este ciclo de la vida cuando termine la etapa de la salvación el fin de los tiempos el fin del mundo cuando venga Cristo los cuerpos resucitarán de nuevo pero no imperfectos serán los mismos con la misma alma pero transfigurado el cuerpo va a estar transfigurado va a ser un cuerpo espiritualizado distinta de la materia que nosotros conocemos aquí otro tipo de materia al igual que como pasó con Jesús que es el primero con María y los únicos que están con el cuerpo glorificado que pasaba cuando Cristo se aparecía las características que él tenía las vamos a tener nosotros tenía la capacidad de aparecer y desaparecer la agilidad la prontitud de pasar de un lado al otro sin peso no pesa el nuevo cuerpo no tiene peso es espiritualizado pero es corporal es material Cristo podía atravesar con esa materia la materia que conocemos aquí la pared esta materia que conocemos no la podemos atravesar nosotros con este cuerpo pero Cristo con su cuerpo glorificado atravesaba la pared porque tiene dominio sobre esta materia que conocemos ahora con un cuerpo que es el mismo pero está glorificado entonces tiene dominio sobre esta materia que conocemos también nosotros vamos a tener eso vamos a poder atravesar esta materia que conocemos eso se llama don de sutileza que es uno de los dones que vamos a tener con el cuerpo glorificado agilidad sutileza otra de las cosas que vamos a tener es lo que tenía Jesús la inmortalidad ya no muere más pero otra cosa ya no se separa más el alma del cuerpo pero otra cosa el esplendor y la belleza la luminosidad del cuerpo otra cosa que tenía Jesús se iluminaba todo el interior del cenáculo con su presencia eso es propio del cuerpo glorificado que también vamos a tener y vamos a ser impasibles con ese nuevo cuerpo me van a clavar cuchillos espadas con ametralladora no me va a pasar nada estoy diciendo una cosa por decir es inmortal es un cuerpo que no padece impasible enfermedades muertes etc mutilaciones vamos a hablar de la existencia de la vida eterna es una verdad que se repite muchas veces en la sagrada escritura cuando Cristo dice Padre nuestro que estás en el cielo ah en el cielo estamos hablando del cielo dice Jesús yo soy el pan vivo bajado del cielo está hablando de un cielo hoy estarás conmigo en el paraíso le dice Cristo al buen ladrón hoy estarás conmigo en el paraíso también dice San Pablo sabemos que si la tienda de nuestra mansión terrena la tienda es el cuerpo se deshace tenemos de Dios una sólida casa no hecha por manos de hombres eterna en los cielos el libro de la sabiduría 7.28 dice Dios a nadie ama sino al que mora con la sabiduría en el cielo y Zacarías 14.5 habitaré en la casa del Señor por mucho tiempo por mucho tiempo 1 Corintios 13 dice así al presente en este mundo al presente en este momento nuestro conocimiento es imperfecto y lo mismo la profecía cuando llegue el fin desaparecerá eso que es imperfecto ahora vemos con un espejo y oscuramente entonces veremos cara a cara al presente conozco solo en parte pero entonces en ese tiempo conoceré como yo soy conocido otro texto hermoso de 1 Juan carísimos ahora somos hijos de Dios aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser sabemos que cuando aparezca Cristo seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es 1 Juan 3 2 y Mateo y Lucas Mateo 22 Lucas 20 dice bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios y al ponderar la cristiana dignidad de los niños dice que los ángeles de los niños dice Jesús los ángeles de ellos de la guarda ven de continuo en el cielo la faz de mi Padre Celestial también dice que los bienaventurados del cielo serán en todo semejante a los ángeles ¿cómo va a ser esa visión beatífica? la visión beatífica es una pura y simple intuición de la divina esencia realizada por el entendimiento creado elevado y fortalecido por el lumen gloria sin mediación de criatura alguna que tenga razón de objeto visto sino mostrándosele la divina esencia de manera inmediata y desnuda clara y abiertamente tal como es en sí mismo ¿cómo será Dios? ¿cómo es Dios? la iglesia define dogmáticamente como ya le hemos leído la vida eterna nosotros tenemos lo que se llama la gloria del alma y del cuerpo ¿qué es lo esencial en el cielo? la posesión de Dios la visión de Dios el ver cara a cara a Dios contemplarle es amarle también conocerle y amarle eso es lo esencial la posesión de Dios después viene lo accidental que son todas las demás cosas entonces con la gloria esencial vamos a tener a Dios disfrutando continuamente de su presencia no nos vamos a distraer de él y él no se va a distraer de nosotros ya no nos podemos distraer de él es como respirar nos está respirando Dios permanentemente y después está la gloria accidental que vamos a analizar ahora primero la gloria esencial la gloria del cuerpo va a ser la gloria del alma obviamente y leo un texto de Ruiz Amado un teólogo en un libro llamado El cielo página 72-73 de la VAC dice así así como la luz de un farol encendida dentro de los vidrios de colores los puebla de brillos derramándose y reflectándose a través de ellos o como la luz del sol naciente hiriendo una nube opaca la penetra de su resplandor y la convierte en un incendio de vivas llamas así el alma gloriosa al unirse al cuerpo material que va a resucitar con tan íntima unión como la de las sustancias naturalmente ordenadas para formar un ser le comunicará su excelencia en la medida que el cuerpo es capaz de percibir de ellas dice también San Mateo en el cielo las almas brillarán como el sol en el reino del Padre Mateo 13-43 brillarán y discurrirán como centellas en caña verán sabiduría 3-7 se siembra en ignominia y se levanta en gloria 1 Corintios 15-43 reformará el cuerpo de nuestra vileza conforme a su cuerpo glorioso Filipenses 2-21 así que la gloria esencial los ángeles están continuamente cantando cantando y glorificando a Dios y de eso se siente un gozo no es sensible porque no tienen ellos sensibilidad un gozo espiritual que no ese gozo espiritual no se acaba no es como el gozo es sensible permanece y perfecciona a la misma persona nosotros vamos como será ese misterio trinitario como será Dios como un fuego gigantesco una luz hermosa una belleza un sonido un perfume una suavidad impresionante por eso nosotros vamos estamos llamados a resucitar también con el cuerpo glorificado así que los ojos que tenemos van a estar capacitados para ver las cosas espirituales yo con mis ojos voy a poder ver mi ángel que la aguanta porque va a ser un ojo de un cuerpo glorificado espiritualizado yo con el alma y el cuerpo voy a contemplar a los ángeles cosa que aquí no puedo hacerlo así pero allí sí entonces vamos a ver un poquito cómo vamos a disfrutar de Dios con los sentidos para que después nos demos una pequeña idea que podrá ser ese disfrute esencial si ahora vamos a ver solamente lo accidental lo menor lo mayor no lo podemos decir porque escapa totalmente a lo que podamos decir pero vamos a ver los goces de los sentidos podemos figurar algo por ejemplo nuestros ojos glorificados van a ver la belleza de la humanidad de Cristo cuando digo la belleza es porque los ojos del cuerpo glorificado van a poder ver la hermosura del corazón de Cristo las virtudes de Jesús ya más allá del cuerpo externo también van a poder ver la belleza de la Santísima Virgen pero más allá de la belleza externa la belleza del alma de ella vamos a poder ver el alma de Cristo el alma de ella Sor Lucía de Fátima cuando ve a la Virgen en Fátima ella escribe junto con Jacinta y Francisco ven la Virgen y ella escribe en sus memorias las memorias de Lucía que se los aconsejo bajarlo por internet si no lo pueden comprar las memorias de Lucía son la historia de las apariciones de Fátima que les va a hacer mucho bien de hecho se están cumpliendo las profecías de Fátima en estos momentos creo que es importante que lo sepamos ella dice así la atmósfera cuando se apareció la Virgen la atmósfera de lo sobrenatural que nos envolvía era tan intensa que casi no nos dábamos cuenta de la propia existencia la Virgen estaba envuelta por una luz por un largo espacio de tiempo permaneciendo en la posición en que nos había dejado repitiendo siempre la misma oración la presencia de Dios se sentía tan inmensa e íntima que ni entre nosotros nos atrevíamos a hablar ojo que estamos hablando de la tierra no del cielo ¿cómo será el cielo? el día siguiente todavía sentíamos el Espíritu envuelto en una atmósfera que solo muy lentamente iba desapareciendo de esta aparición nadie pensó en hablar ni en recomendar el secreto ella por sí misma lo impuso María les imponía sin decir nada una fuerza muy grande el secreto era tan íntima que no era fácil pronunciar sobre ella la menor palabra nos hizo tal vez mayor impresión por ser la primera manifestación cuando el ángel les hablaba ellos dicen así estas palabras del ángel se grabaron en nuestro espíritu como una luz que nos hacía comprender quién era Dios en la tierra solamente que es limitado cómo nos amaba y quería ser amado el valor del sacrificio y cómo era agradable a Dios el sacrificio de los hombres cómo por atención a él convertía a los pecadores por eso desde ese momento comenzamos a ofrecer al Señor todo lo que nos mortificaba más sin pensar en buscar otras mortificaciones y penitencias sino las de pasarnos horas seguidas postrados en tierra repitiendo la oración del ángel la que nos había enseñado quien le enseña a esos niños a estar horas repitiendo santísima trinidad padre hijo y espíritu santo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación de los ultrajes sacrilegios e indiferencia con que el mismo es ofendido y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del corazón inmaculado te pido la conversión de los pobres pecadores eso fue enseñado Dios mío yo creo adoro espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman eso fue enseñado oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno nos lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia eso fue enseñado oh Jesús es por tu amor por la conversión de los pecadores en reparación de las ofensas contra el inmaculado corazón de María por el Santo Padre y las benditas almas del purgatorio modo que tenían ellos de ofrecer sigo leyendo dice que el ángel después se le volvió a aparecer se le postró en tierra y ellos también se postraron como el ángel en una actitud de mucho amor de nuevo se postró en tierra y repitió con nosotros tres veces más la misma oración Santísima Trinidad y desapareció elevados por la fuerza de lo sobrenatural que nos envolvía imitábamos al ángel en todo esto postrándonos como él y repitiendo la oración que él decía la fuerza de la presencia de Dios era tan intensa que nos absorbía nos aniquilaba casi del todo parecía privarnos hasta del uso de los sentidos corporales por un largo espacio de tiempo qué maravillas las cosas del Señor en este mundo en esos días hacíamos las acciones materiales como llevados por ese mismo ser sobrenatural que a eso nos impulsaba la paz y la felicidad que sentíamos era grande pero solo interna completamente concentrada el alma en Dios otra aparición yo a mí me gusta mucho miren lo que dice comenzamos a bajar la cuesta llevando las ovejas en dirección de la carretera al llegar poco más o menos a la mitad de la pendiente muy cerca de una encina grande que allí había vimos otro relámpago y habiendo dado algunos pasos adelante vimos sobre una encina una señora vestida toda de blanco más brillante que el sol esparciendo luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina atravesado por los rayos del sol más ardiente nos paramos sorprendidos por la aparición estuvimos tan cerca que nos quedamos dentro de la luz que la cercaba y que ella se esparcía tal vez a metro y medio de distancia más o menos y ahí viene el diálogo con la santísima Virgen María bien que hermoso la verdad una gracia inmensa la que ellos han vivido y sigue diciendo acá y relatando no puedo leer todo verdad cómo vamos a gozar de Dios los ojos con los ojos vamos a ver a los demás santos y ángeles también la realidad interior de un ángel vamos a ver las virtudes de un ángel vamos a ver las bellezas cómo es de humilde cómo es de santo cómo es de generoso entregado todo vamos a poder con su fe bueno ya su fe no su amor el amor de caridad de un ángel cómo es el canto de un ángel vamos a ver muchas cosas la belleza de la creación entera el macro mundo y el micro mundo el macro vamos a poder ver y contemplar toda la creación material los millones y tal vez billones y billones y no sé cuántas galaxias y cuánto y cuánto sólo Dios lo sabe vamos a poder ver planetas y ver cosas que Dios ha creado en la inmensidad de los espacios con nuestra vista y dar gloria a Dios y acompañado de nuestro ángel de la guarda y de la presencia de Dios que nunca estará sin nosotros y nosotros sin él con el olfato perdón con el oído vamos a escuchar las melodías de los ángeles y los santos cómo canta un ángel continuamente la presencia de Dios y los santos vamos a también que antes de pasar al oído perdón que me olvido una cosa importante fíjense que la vista es creada por Dios y los colores son creados por Dios los paisajes la belleza que la vista percibe creada por Dios en este mundo y todo lo que está creado es un reflejo de Dios es una participación de la belleza de Dios por tanto en Dios es una opinión mía y después también de otros teólogos en Dios tiene que haber una belleza también material no con la materia que nosotros conocemos acá pero el colorido que pueden percibir los ojos si nosotros vamos a percibir el colorido espiritual de Dios no lo material porque Dios no tiene materia pero vamos a poder conocer con los ojos los colores cómo será el arco iris Dios el colorido de Dios y el arco iris tan hermoso una flor tan hermosa cómo veremos nosotros la esencia de Dios cómo veremos ese paisaje que es la Santísima Trinidad que va variando y eternamente va cambiando porque fíjense que uno no va a ver y se acabó ahí no hay tiempo y todo tiene que ser renovado continuo y constantemente en mayor más y más y más más hermoso más hermoso más hermoso no puede frenarse si se frena todo lo que se detiene no es amor el amor es dinámico por sí mismo es expansivo entonces toda esa belleza la tenemos que estar viendo sin interrupción cada vez más profundamente si es que jamás en la eternidad que no termina más nunca podremos agotar porque Dios es inagotante es inagotante entonces en Dios cómo será ese colorido en Dios si los colores son tan hermosos aquí en el mundo lo que será la fuente del color lo mismo el oído nosotros acá en la tierra escuchamos la melodía de pájaros cosas de afuera ¿verdad? los árboles también que se mueven escuchamos el canto de las aves cómo sería la melodía que mis ojos van a percibir de los ángeles el canto de los santos una vez había una santa que nunca me puedo recordar su nombre que quería conocer el canto de la Santísima Virgen cómo le cantaba a Dios en la eternidad y le pedía a Cristo porque ella tenía algunos contactos con el Señor espectacular entonces le había pedido a Cristo la gracia de poder escuchar un poquito el canto de María el canto de la Virgen un día ella estaba en oración y sintió un canto tan profundo tan hermoso tan agradable que la desmayó y la puso casi en estado de muerte estuvo inconsciente no sé cuántos días a punto de morir no murió porque Dios la preservó de la muerte y luego que se repuso llena de gozo le dijo gracias Señor nunca escuché una cosa tan bella y Jesús le dijo menos mal que dejé que escuches un ángel y no mi madre porque esto que escuchaste fue el canto de un ángel el más pequeño pero no fue el de mi madre que no hubieras aguantado María es reina de los ángeles la melodía cómo será esa melodía nosotros los hombres podemos hacer música con distintos instrumentos y es muy lindo escuchar un concierto musical el violín la guitarra el piano qué hermosos los instrumentos cuando se coordinan bueno Dios tiene que tener su música Dios tiene que tener su música espiritual la musicalidad cómo será el sonido que emite la esencia misma de la trinidad cómo será ese sonido que llega a todo el ser mío no sólo el oído un sonido que me envuelve de una hermosura que me hace extasiar que va en aumento permanente digo para que nos hagamos una idea el cielo no tiene límites a eso estamos llamados a eso y lo podemos perder el olfato podemos sentir el olfato de las flores los aromas Dios pone eso porque eso refleja lo que Dios es no hablo de olfato físico en Dios pero también espiritualmente tiene que tener un aroma que lo perciba el espíritu y como el cuerpo va a estar glorificado el cuerpo con el olfato de un cuerpo glorificado se va a poder olfatear espiritualmente la esencia de Dios yo voy a sentir ese aroma dicen y yo lo he sentido también que María deja un olor a perfume cuando se hace su presencia y Cristo la de jazmín se dice en la argentina pero aquí decimos gardenia el aroma de la gardenia pero si el padre Pío también cuando se aparece deja un aroma hermoso pues nos está aplicando su procedencia que es de otro mundo entonces como será olfatear la esencia de Dios como será que nuestro nuestro olfato puedan percibir el perfume de la bondad misma el perfume de la belleza por esencia del amor por esencia como será ese perfume por algo el Señor nos ha puesto un olfato y el cuerpo glorificado va a mantener el olfato por algo el gusto no vamos a comer allí no hay comida no se necesita comer para vivir pero el gusto si se va a mantener porque ese sentido se mantiene pero para qué dice la escritura gustad y bet que bueno sea el Señor gustad y bet es analógico pero el gusto vamos a poder saborear la presencia de Dios incluso corporalmente físicamente con el cuerpo glorificado no solo con el alma miren que estamos solo en la parte corporal porque lo que debe ser la posesión la visión de Dios en lo espiritual eso no lo podemos explicar porque dice San Pablo ni ojo vio ni oído yo ni vino jamás a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman entonces por más que nos hagamos una idea no vamos a llegar nunca el gusto gustad entonces y bet que bueno sea el Señor el gustar a Dios lo vamos a poder gustar el tacto sentimos en esta vida cosas hermosas la seda las cosas bien un pétalo de rosa por ejemplo las cosas de la naturaleza hay cosas hermosas agradables con los sentidos como será el percibir la presencia de Dios con nuestro tacto ojo que va a ser un cuerpo glorificado que percibe el tacto espiritual va a poder percibirlo espiritual algo pasa aquí en la tierra pero muy perfectamente cuando a veces uno se pone la piel de gallina porque nota una presencia de algo que no ve eso puede pasar pero en el cielo la parte del tacto va a estar en conexión permanente con Dios y con todos nuestros hermanos con Cristo la Virgen hay un texto de Rollo Marino un gran teólogo dominico que ya falleció murió en olor de santidad escribió muchísimo él dice así él cita a Ruiz Amado que es otro teólogo que dice así que no sabemos lo que allí en el cielo veremos pero sí que nuestros ojos estarán perpetuamente llenos del deleite mayor que puede procurarles la vista de lo más bellos objetos no sabemos lo que allí oiremos pero sí que nuestros oídos estarán eternamente llenos del placer que aquí les causan las más suaves músicas y dulces palabras ignoramos que oleremos gustaremos y tocaremos en el cielo corpóreo sino que nuestro olfato nuestro gusto y nuestro tacto estarán perpetuamente gozando el mayor deleite que aquí puedan producirnos sus más gratas impresiones y estos goces no estarán limitados por la condición material de los sentidos porque no procederán de sus impresiones sino del manantial de la visión y el amor bienaventurados cuando uno recuerde pues los placeres en que ha gozado más en cada uno de sus sentidos y potencias aquellos momentos fugaces de deleite subo que tal vez han gustado un instante y piense que otros deleites incomparablemente mayores se posesionarán de sus sentidos constituyéndolos en estado de gozo sin decaer por la continuidad de las impresiones porque no dependerán de las operaciones orgánicas sino que brotarán de la fuente perenne de deleites abierta en el alma bienaventurada por la clara visión de la divina gloria y sobre esto piense cada cual que tendrá allí siempre cuanto apetezca y más le agrade sea el conocimiento de cosas siempre nuevas o la conversación de personas amadas o el trato con los más escogidos en la ciencia y santidad que ha producido el humano linaje todo eso lo tendremos en el cielo si nos quedan ganas de apetezar aunque bien podrá ser que como a los que están ardientemente enamorados se les hace indiferente e insípido todo lo que no toca o no dice relación a la persona amada así los moradores del cielo de tal manera estén sumergidos y anegados en Dios que nada apetezcan sino en Dios conociéndolo en Dios amándolo en Dios y gozándose de ello en Dios y bañándose eternamente en aquel océano de gozo que de este conocimiento amor y gozo de Dios rebosará y se derramará no sólo en el alma sino también en todas las potencias y sentidos del cuerpo resucitado y bienaventurado lo escribe en la teología de la salvación Rollo Marín citando entonces a este autor el padre Ruiz Amado un gran teólogo y dice San Pablo siguiendo con el cielo necio lo que tú siembras no nace sino muere y lo que siembras no es el cuerpo que ha de nacer sino un simple grano por ejemplo de trigo o algún otro tal y Dios le da cuerpo según ha querido a cada una de las semillas del propio cuerpo no es toda carne la misma carne sino que una es la de los hombres otra carne la de los ganados otra la de las aves y otra la de los celestes perdón la de los peces y hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres y uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro distinto el de los cuerpos terrestres uno es el resplandor del sol otro el de la luna y otro el de las estrellas y una estrella hace diferencia de la otra en el resplandor pues así en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y se resucitan en corrupción se siembra en ignominio y se levanta en gloria se siembra en flaqueza y se levanta en poder se siembra en el cuerpo animal y se levanta en el cuerpo espiritual pues si hay cuerpo animal también lo hay espiritual así que todo lo que hagamos a la tierra de bueno repercutirá en el cielo y cada alma brillará distinta que la otra según el grado de amor con que ha muerto la gloria esencial los bienaventurados ven claramente a Dios tal como es en sí mismo en una esencia trínea de personas con todos sus atributos esenciales pero Dios también te va a contemplar a ti Él te creó para eso eternamente desea contemplarte no porque seas algo para Él que le agregue algo sino porque Él es amor y el amor es así no busca nada de la persona amada solo darle solo dar amor no solo conocimiento la Escritura habla de que allí habrá gozo y amor por ejemplo la vida eterna consiste en conocer a Dios dice San Juan capítulo 17 y San Mateo 5.8 pero también es gozar de Él entra en el gozo de tu Señor Mateo 25.21 para que vuestro gozo sea cumplido Juan 15.11 y vuestra tristeza se convertirá en gozo Juan 16.30 del amor beatífico brotará como una simple redundancia un gozo intensísimo y una paz inalterable que inundará en el alma del bienaventurado la inefable felicidad el gozo y la paz irán juntas y hay distintos grados de gloria según el grado de amor nosotros en la tierra tenemos las tres virtudes teologales de fe esperanza y calidad en el cielo la fe no va a estar porque solo es una virtud teologal temporal que nos permite creer sin ver en el cielo al tener la visión de Dios no necesitamos creer o conocer si quieren por la fe y al tener la posesión de lo que esperamos recibir completa ya no espero más nada ¿qué voy a esperar? ya tengo todo solo queda el amor así dice San Pablo y así nos enseña la iglesia ese amor con el cual nosotros vamos a partir de este mundo es distinto en cada uno hay un amor de 10% otro de 15% de 20% de 25% de 90% de 95% de 100% la felicidad el resplandor y la belleza que vamos a tener está proporcionada al amor con el cual adquirimos en este mundo por eso conviene amar todo lo que podamos a Dios con todo nuestro corazón y morir así con muchas virtudes con mucho amor a Dios con muchas penitencias y oraciones que son formas de amar de reparar pedir por la conversión de los pecadores pero en el cielo la caridad está en la voluntad tenemos dos potencias del alma y la fe radica en la inteligencia la esperanza en la inteligencia y en la voluntad pero acá el tema es que si se te va la fe no te queda nada en la inteligencia ¿cómo es posible? no, sí que te queda algo pierdes la fe cuando vas al cielo pero recibes otra virtud teologal en reemplazo de la fe llamada lume gloria la luz de la gloria esta virtud teologal refuerza dispone y eleva el entendimiento del hombre para contemplar cara a cara y directamente a Dios sin esta lume gloria sin esta luz especial no puedes ver a Dios hay una desproporción infinita ahora esta luz no todos van a ver a Dios con la misma intensidad de luz la intensidad de la luz con la cual vas a contemplar a Dios es proporcionada al grado de amor que has adquirido en la tierra si adquiriste un grado de 30 en la tierra ese lume gloria va a ser un grado de 30 para el entendimiento por eso que es importante por eso que en las tardes de la vida seremos juzgados en el amor y el amor es lo más importante en lo que define el grado incluso de felicidad nuestra en el cielo y va a ser proporcionado a ese grado de amor la luz del entendimiento lume gloria la luz de la gloria y de donde sacamos eso eso está en la escritura además de que lo enseñan los teólogos y lo enseña también el magisterio pero voy a poner esa escritura que es la fuente directa 1 Corintios 15 41 42 uno es el resplandor del sol otro el de la luna otro de las estrellas y una estrella se diferencia de la otra en el resplandor así será pues en la resurrección de los muertos uno se diferenciará de otro otro texto Mateo 16 27 y entonces dará a cada uno según sus obras cada uno distinto el que menos reciba va a estar feliz no es que le esté faltando algo porque el que tiene a Dios no le falta nada no es que está envidiando a otros pero sí en sí mismo va a estar muy contento si tiene más grado de amor en sí mismo la felicidad será mayor 1 Corinto 3 8 dice cada uno recibirá su recompensa conforme a lo que ha trabajado o sea distinto para todos 2 Corinto 9 6 el que escaso siembra escaso cosecha el que siembra con largura con largura cosecha otro texto que muestra la diferencia del amor del gozo de la luz que vamos a tener en el cielo he aquí que vengo presto y conmigo mi recompensa para dar a cada uno según sus obras repito que el más pequeño de todos recibirá el más grande de los gozos no es cierto o sea no es que le falte algo voy a leer Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 dice así he aquí que vengo presto y conmigo mi recompensa para dar a cada uno según su sobra yo soy el alfa y la omega el principio el primero y el último el principio y el fin bienaventurados los que lavan sus túnicas para tener derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas que dan acceso a la ciudad fuera perros hechiceros fornicarios homicidas idólatras y todos los que aman y practican la mentira fuera yo Jesús envía un ángel para testificaros estas cosas sobre la iglesia la recompensa y el castigo también y 1 Corintio 15 dice pues si de Cristo se predica que ha resucitado de entre los muertos como entre vosotros dicen que algunos dicen algunos que no hay resurrección de muertos como no hay resurrección de muertos si la resurrección de los muertos no será tampoco Cristo resucitó entonces y si Cristo no resucitó vana es nuestra predicación sería vana nuestra fe pero no Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias el primero de los que duermen 1 Juan 6 39 40 dice y esta es la voluntad del que me envió que yo no pierda nada de lo que me ha dado sino que lo resucite en el último día porque esta es la voluntad de mi padre que todo el que ve al hijo y cree en él tenga la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día cuando San Pablo fue arrebatado en éxtasis Dios le dejó ver un destello de la eternidad acuérdense que no puede ver la eternidad no pueden ver a Dios y vivir nadie puede ver a Dios y vivir pero le dejó ver un destello y él dice así ni ojo vio ni oído yo ni jamás vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman ni ojo vio jamás imagínense todo lo que podamos haber visto de bello ni oído yo todas las melodías más bonitas piensan en la música más linda que han escuchado ni ojo vio ni oído yo ni jamás vino a la mente del hombre nunca hemos podido ni podremos imaginarlo lo que Dios tiene reservado para aquellos que le aman vamos a pedirle a la madre de Dios reina de los cielos y de la tierra reina de los ángeles y de los hombres aquella que está con el cuerpo ya también el alma y el cuerpo glorificado como Cristo son los únicos dos que tienen su cuerpo glorificado allí es la nueva Eva y el nuevo Adán que consta por la revelación que están allí con el cuerpo el dogma de fe que María y Cristo han subido al cielo en cuerpo y alma de nadie más de nadie más se dice como dogma y como enseñanza del magisterio que están en cuerpo en el cielo algunos dirán Elías que fue arrebatado en un carro de fuego con el cuerpo no sé pero no está enseñado por el magisterio puede interpretarse que sí fue arrebatado en cuerpo y alma pero no sabemos al cielo pero no sabemos a qué tipo de cielo porque tenemos dos tipos de cielo el cielo sidral y el cielo de los inaventurados y el Apocalipsis cuando habla habla de los dos cielos siempre vi una figura en el cielo y después ve otra en otro cielo el cielo de los inaventurados donde mora Dios con los santos entonces pudo haber sido arrebatado a los cielos hacia las alturas y aparecer en otro lugar como le pasó a Felipe que estaba predicando al eunuco le estaba enseñando la escritura lo bautizó y desapareció de la presencia y fue arrebatado y llevado a otro lugar y ahí lo dejó Dios para que siga predicando en otra parte él podría haber dicho se fue al cielo y ya no se vio más no lo vieron en otra parte después entonces no podemos asegurar que Elías haya estado con el cuerpo glorificado en el cielo y Moisés tampoco que dice que no se encontró más el cuerpo y dice ah si no se encontró más el cuerpo entonces Moisés subió con cuerpo al acno solamente por la fe sabemos que Cristo resucitó con su verdadero cuerpo glorificado y María Santísima fue subida al cielo en cuerpo y alma eso lo sabemos por la fe por el dogma de fe que lindo ojalá todos pudiéramos estar en el cielo y que lindo pensar un poco en estas cosas para no olvidarnos de Dios no olvidamos no nos olvidemos del fin por el cual vivimos que es lo más hermoso no vivamos solo como para este mundo cansados abatidos amargados porque no nos dice nada porque esto no nos dice nada bendito sea Dios que pongamos el corazón en lo que viene toda nuestra fuerza en lo que viene eso se llama esperanza fe y esperanza para vivir mejor de la caridad hermanos y hermanas los saludo los bendigo mañana vamos a seguir con otro tema espero que puedan aprovechar en familia estos temas que estamos dando lo hacemos por amor a Dios y amor a ustedes para que tengan algo en que crecer como vivir más unido a Dios por el bien de sus almas rezamos también con los apóstoles y discípulas con los hermanos y hermanitas y la tercera orden de laicos nuestra y les imparto mi bendición que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén Dios Jesús con los apóstoles con los apóstoles y la tercera orden